Hola que tal amigos, mi nombre es Pedro Aguayte, los invito a que conozcan mi trabajo como compositor, espero que se identifiquen con alguna de mis letras, los invito a que se inscriban a mi canal, espero que sea de su agrado. Hoy al despertar me puse a recordar nuestro aniversario, las bodas de plata, y vamos por las de oro maría. Después de 25 aniversario, de feliz matrimonio, hoy le canto a mi esposa esta humilde canción. Me puse a recordar lo más bonito, de nuestro noviazgo, ese primer beso, sentimos el amor. Recuerdo la iglesia tan hermosa, toda llena de rosas, con el velo en tu rostro, y tu vestido blanco. Te mirabas tan bonita y tan preciosa, toda llena de alegría, se miraba a tu carita, toda llena de ilusión. Recuerdo tu primer embarazo, me diste un lindo anillo, que se parece a mi. Después llegó nuestro segundo hijo, una hermosa niña, que Dios nos regaló. Pasando el tiempo, no llegó el tercero, otra linda niña, gracias María mi amor. Gracias esposa mía, por esos 25 años que me has regalado, de tanta dicha y tanto amor, y esa familia tan hermosa que Dios nos ha regalado. Te amo vida mía. Después de 25 primaveras, de feliz matrimonio, me puse a recorrerar, hoy vivo muy feliz. Hoy le doy muchas gracias a la vida, gracias nuestro Señor, por tantas bendiciones que Él ya nos brindó. Recuerdo la iglesia tan hermosa, toda llena de rosas, con el dedo en tu rostro y tu vestido blanco. Te mirabas tan bonita y tan preciosa, toda llena de alegría, se miraba a tu carita, toda llena de ilusión. Recuerdo tu primer embarazo, me diste a un lindo niño, que se parecía a mí. Después llegó nuestro segundo hijo, una hermosa niña, que Dios nos regaló. Pasando el tiempo, no llegó el tercero, otra linda niña, gracias María mi amor. Y recuerda María, que me quedaste a deber uno.